Señoras y señores, estamos transcurriendo la semana de Astor, nuestro querido Astor Piazzolla. Hoy sería su cumpleaños y recibimos a Guillermo Fernández, gran figura del tango argentino, señores y señores, que está aquí para homenajear a Astor. Muchísimas gracias. Bienvenido, Guillermo. Bueno, la verdad que estoy muy agradecido que la Fundación Piazzolla, que la Ciudad de Mar del Plata, la Secretaría de Turismo, la Secretaría de Cultura, me hayan elegido para venir a cantar a este 11 de marzo tan importante. Piazzolla para mí es uno de mis músicos preferidos de la vida, de siempre. Yo tenía 10 años, mirá lo que son las cosas. Yo tenía 10 años y me peleaba mucho con mi viejo. Mi viejo lo odiaba, vos sabés que para los tangueros eran muy... Lo odiaba Piazzolla y yo quería ir a ver el estreno de María de Buenos Aires. Y mi viejo me dijo que no, le afané a mi viejo, con 10 años, me tomé el colectivo y me fui a ver el estreno de Astor Piazzolla en la sala Planeta de Buenos Aires. Qué varo, esa vieja discusión que para mí perdió validez, ¿no? Sí, sí, totalmente. Bueno, lo ganó Astor con su talento, ¿no? Hablabas un poco de los 10 años y cuando empezamos el programa decíamos, ¿le seguirán diciendo Guillermito o ya Guillermo? Sí, ahora me gusta. Después de varios años de terapia aprendí a encontrarle el real valor. Porque son los que te acompañaron en esa edad y hoy en día te siguen... Porque va siempre cargado con mucho cariño. Sí, sí, sí. Yo creo que eso. En el diminutivo está el cariño de la gente que me vio. Yo nací casi en la televisión. Este año cumplo 50 años cantando tangos. Qué varo. ¿Cómo fue el debut? ¿Tenía cuántos años? Y yo tenía 6 años. 6. 6 años. Debuté en Canal 7. Yo recuerdo, mirá, tenía 6 años, me fui a probar a Canal 13 y me sacaron corriendo porque canté un tango que decía... Hablaba del despecho por una mujer. Y estaba Pipo Mancera enojadísimo, dijo, esto no sirve. Y yo me puse a llorar pensando que mi viejo estaba enojado. Y viene un tipo, me levanta en sus brazos, me seca las lágrimas, me dice, pibe, me dice, vos sos un gran cantor. Hoy era Julio Sosa. Qué varo. Así que así fue mi comienzo. Mi comienzo fue apadrinado por él. ¿Y ya dónde es? Esto es en un recital de un colegio que la nenita se había olvidado la canción y se puso a llorar, entonces yo subí con mi guitarra y la ayudé. ¿Y esta pasión por el tango desde tan chico llegaba desde tu papá? Mirá, a mí siempre me gustó el tango. Cuando yo tenía 5 años me regalaron un long play de Gardel y el tango pasó a ser la música más importante de mi vida. O sea, solo, solo. Mi viejo no era ni más o menos fanático del tango que otros viejos. Mirá, estos fueron mis comienzos, ahí tenía 7 años, en un programa que dirigía Héctor Ricardo García y éramos los Nueva Olitas, los chicos que cantábamos. Oye, la constructora es Perla Caro. Tenía 16 años. Bellísima, ¿no? Sí, sí, divina. Y allá estoy en mi puntita, yo cantaba los tangos vestidos de fungí lengua y los chiquitos me hacían el coro. Qué bárbaro. Qué lindo. Ahí seguimos viendo cosas. Eso fue con Roberto Galán en Tele11. Yo estuve un año trabajando con Roberto Galán porque él me descubrió y dijo que quería que yo fuera una especie de líder para otros chicos y así empezaron a aparecer otros chicos cantando tangos y hacíamos todos los viernes desafíos entre nosotros. ¿Y cómo fue el devenir? Ahí muy onda División Miami. Esto ya es cuando estaba en Estados Unidos. Muy bien, muy fachero. ¿Cómo fue, digamos, suele ser traumático, sabemos de muchas historias, el pide que arranca muy chiquito, después el paso a la adultez se hace complicado. ¿En tu caso cómo fue? Bueno, mirá, yo no me di cuenta porque siempre estuve cantando. Claro. Y siempre estuve actuando. O sea, prácticamente no lo sentí el paso. Nunca paré. O sea, yo cuando digo que son 50 años de cantar, son 50 años de cantar sin parar. Ininterrumpidos. Ahí con Sting, la foto. Ahí con Sting. Sí, una noche en Señor Tango, que es un lugar donde yo cantaba hace unos cuantos años en Buenos Aires. Estaba él y yo canté para él. Y no podía creerlo. Entonces vino, me abrazó. Y a lo largo de tu profesión, siempre la familia acompañó, siempre estuvieron, más que nada cuando uno empieza de tan chicos, con algo que es una vocación, ¿no es cierto? ¿Siempre acompañaron? Siempre. O te dijeron en algún momento, no, bueno, queremos el título de esto y después sí, si querés. Siempre acompañaron, mis viejos ayudaron. Ellos nunca me empujaron, al revés. Ellos siempre dejaron que yo decidiera. Por eso los quiero tanto. Ayudaron mucho a mi carrera y a mi vida y a lo que yo quería, ¿no? Yo siempre quise cantar. Claro, y por eso se da naturalmente también, porque si no está el padre, viste, que empuja, que... Viste, sí, sí, no, nada que ver, esto al revés. Se acompañaron. Exacto. Bueno, ahí la foto con Ferrer. Con Ferrer, con Horacio, hicimos un disco maravilloso que se llama Conexión Piazola-Ferrer. Fui a descubrir un montón de canciones de Astor que no estaban grabadas. Sí. Y fue maravilloso, porque lo hicimos todo en los estudios ION de Buenos Aires con un ensamble de la Sinfónica Nacional con 43 músicos. Ajá. Fue un trabajo fantástico. Bueno, ¿y cómo es interpretada Piazola? Conocemos a Piazola siempre en instrumental, mayormente. ¿Pensaba Piazola en letras? Bueno, yo creo que con Ferrer desarrolló realmente la parte cantada de Astor Piazola. Con él descubrió un montón de cosas que para mí, María de Buenos Aires, es una de las obras más maravillosas. Yo la estoy haciendo hace más de 10 años, no solo por toda la Argentina, sino por el mundo entero. Aquella que fuiste a ver escapado. Aquella que fui a ver escapado. Cuando yo tenía unos 22 años, yo estaba viviendo en Estados Unidos y me llamó Astor Piazola por teléfono y me dijo, voy a estrenar María de Buenos Aires en Europa y quiero que seas de la partida, junto a Jairo y a Milba. Y yo dije, no, esto no puedo creer. Claro, qué lindo. Entonces yo tenía un contrato en Las Vegas y yo dije, yo dejo todo, maestro, por usted. Bueno, después eso no se pudo hacer y él me volvió a llamar y me dijo, quedate tranquilo, dijo que la vas a hacer, vos la vas a hacer, yo te doy mi palabra. Después él falleció y 20 años después de su fallecimiento, yo la estoy haciendo por todas partes del mundo. Bueno, ¿qué recuerdo tenés de él en ese trato? Un tipo que ante la opinión pública parece siempre como muy provocador, por momentos antipático, siempre subió a su talento enorme, pero no era así en realidad. Es que él era un tierno, un tierno increíble. Además, sí era provocador porque él... Era un experto en la arte de provocar. Era un experto, pero yo creo que era directamente proporcional a su talento, él sabía lo que tenía y él tenía el derecho y la capacidad de hablar y de poder emitir una opinión sin ningún problema. Emparentado en eso con Borges también, ¿no? Totalmente. Ese humor fino, punzante. Era muy inteligente y muy, muy... con un humor muy especial. Sí, sí, característico de la persona muy inteligente. Guillermo, una persona como vos que le ha dedicado con muchísimo talento tu vida al tango, ¿cómo lo ves hoy en día el tango en los jóvenes, en la adolescencia? ¿Se sigue escuchando? ¿Sigue teniendo el mismo espacio que tenía quizás cuando mis abuelos escuchaban tango? Yo creo que el tango siempre tiene un espacio, un espacio especial. Yo creo que para mí el tango sigue siendo una música popular, pero de culto. Mirá, un día Cáturo Castillo, cuando yo tenía 16 años, me dijo... porque yo le pregunté por qué motivo el tango había sido tan popular en el 40 y en el 50. Y él me dijo que realmente él no sabía por qué que él pensaba que era una explosión demográfica de gente que había perdido su tierra, mucha nostalgia, mucha tristeza. Pero me dice, vos te vas a dar cuenta con el correr de los años, cuando tengas 50 años, me dijo, mirá, yo ahora los tengo, me dice, te vas a dar cuenta que el tango no es para todos, el tango es para los sensibles. Buena definición. ¿Cómo fue tu relación con el público, con el ambiente del tango, cuando te vas a Miami, haces un disco más dedicado a la balada, melódico, te querían matar, ¿no? Me querían matar. En realidad yo también me quería matar, porque fue un negocio, o sea, no fue nada especial, o sea, yo estaba viviendo en Estados Unidos y yo trabajaba, te imaginás que vivir en Estados Unidos y cantar tango, no podía vivir de eso. Yo era productor discográfico, trabajaba en los estudios, producía varios grupos y cantantes de Estados Unidos, y grabé un par de demos y llegaron a la Sony, en la Sony los escucharon, me hicieron grabar un disco a los seis meses y había convertido en disco de oro en siete países y disco de platino en la Argentina. Inesperado, ¿no? Porque no es que es algo que estabas buscando desde un principio. O sea, no lo buscaba, realmente yo lo había hecho para hacer una cosa más y se convirtió en un éxito. La canción era con el corazón en la mano. Con el corazón en la mano, sí fue un éxito. Es gran éxito. Increíble, increíble. En los 90, 91. ¿Estás para hacer dos líneas eso? Ahí te acuerdas, ¿no? A ver. Con el corazón en la mano, hoy vengo a tu despedida. Te pido que te lo lleves, o quítale aquí la vida. Es un tango, es un tango, es un tango, sin lugar a dudas. Bueno, te quieren matar, pero vos encarás eso, digamos, en algún momento de la vida, uno tiene que probar otra cosa y no está mal. Y después decidís bajarte. Mira, en realidad yo cuando me presento en la Sony, después de tanto éxito, me llaman a charlar con el presidente de la Sony en Nueva York, un español, Tomás Muñoz, presidente de la Sony Internacional. Yo le dije, mire señor, yo soy cantor de tango, esto no es mi vida, yo quiero grabar un disco de tango. Y yo decía, porque baladistas hay muchos, pero cantores de tango no hay. Me dijo, chico, tú estás loco. No, no, no hubo forma. No, no, decidí seguir mi vida de tanguero. Está bueno. Que es lo que a mí me gusta. ¿Qué estamos viendo? ¿Qué imágenes estamos viendo acá? Mirá, esto... Con el corazón en la mano, recién estábamos escuchando, si no me equivoco. Exacto, yo creo que es eso. ¿Sabés qué era esto? Un programa que tenía Porcel en Canal 9. Las gatitas y las... Exacto, eso. Con un look distinto. Claro, porque también la gente me preguntaba, ¿por qué te dejaste el pelo largo? ¿Te lo pidieron? No, no, yo tenía el pelo largo en ese momento y no hubo nada pensado ni nada trabajado. Agarramos 10 canciones que había en el baúl de un productor allá y las grabamos en menos de una semana. Fue rapidísimo. Bueno, habrá dejado una guitita, una casa, algo en algún lado, ¿no? Más o menos. ¿Sabés qué pasa? Tuve un productor medio pirata. Ah, mirá. Ah, bueno. Argentino en Miami. Le pasa a muchos atletas. No serás el primero seguramente que te sucede. Le pasa a muchos. Bueno, ahí estamos, recorriendo la vida y la carrera de Guillermo. Qué jovencito que era. ¿Viste? No se puede creer. Cabe como fachero. No habrá ganado. Aparte ese look con el pelo largo, me acuerdo, se usaba un montón. Sí, se usaba, se usaba. Cazaguita, no sé, pero algo agarraste, ¿no? Era una buena época. Más no le pasó seguro. Ahí ponía la carita a la tele, era, ¿eh? Sí, sí. Lo se quitó claro, cantaba un temita de amor. No podía fallar. Guitarrita. ¿Qué? Claro. ¿Qué van a hacer esta noche? Esta noche vamos a hacerle un homenaje a Astor en el maravilloso Teatro Colón. Ya en un ratito, a las 20 horas. Ya en un ratito. Vayan para allá porque va a haber buena música, no por mí, sino porque está el Quinteto Fundación. De la Fundación, sí. Que realmente es, los mejores músicos se han juntado para tocar la música de Astor Piazzolla y realmente suena muy bien. ¿Nos adelantás algo? A ver, hay una canción de Astor Piazzolla, ya que estamos con el amor, vamos a cantar una canción de amor. ¡Gracias!